Es cliente y saldaria Oye mi amorcito Dile a tu amorcito Cuando estabas conmigo Vivías como Miguelito Gordito Gordito Ahora que estás con otra Estás fraquito Pareces Juan Carlos Pacón Con el Chucky O con David Ajá, como él El Dornito Quispe Un día, como yo Un día Tú te vistes de mi lado Dejando a tu tornado El nido que hemos formado Sentimiento Cuando estabas conmigo Vivías como Miguelito Gordito Andabas Ahora que estás con otra Más pareces a la verdad Rosa, baila, baila, sí Esas mujeres ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están los varones? Los que están con su chela Que le bate la cervecita arriba ¿Y dónde están los chicas? Cerveza Arriba Chelita Arriba Lobazo Arriba Enamorado Arriba Y enamorado Y enamorado Y enamorado Y enamorado Un día Un día Un día Un día No te vistes de mi lado Dejando a tu lado Y enamorado El nido que hemos formado ¡Dale corazón! ¡Dale corazón, dale! Cuando estaba suavito Bien gordito Andabas Ahora que andas Con otra Más pareces a la verdad Rosa, baila, baila, sí Al perder tu cariño No he perdido Un gran cosa No he perdido Ahora me toca a mí La basura de mi corazón Sí Al perder tu cariño No he perdido Un gran cosa No he perdido Un gran cosa No he perdido La basura de mi corazón ¡Vaya, corjito! ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! ¡Zapachadito! ¡Zapachadito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Así, chiquita! ¡Zapachadito! ¡Zapachadito infante! ¡La familia infante! ¡Eso! ¡Ese periquito! ¡Con estilo y calidad, periquito! ¡Vale, vale! ¡Vale, llorín, llorín! ¡Ahora, ahora, Greti! ¡Viva como baila Greti! ¡Ahora vamos, Greti! ¡Dame nomás! ¡Dame nomás! ¡Dame nomás! ¡Un poquitito de tu corazón! ¡Yo te daré! ¡Yo te daré! ¡Cómo! ¿Y qué le damos a nuestro amigo Elvis Mendoza? Su chelita, ¿sí? ¡Un poquitito de mi corazón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dame nomás! ¡Dame nomás! ¡Un poquitito de tu corazón! ¡Yo te daré! ¡Yo te daré! ¡Oye, JL! ¡Ahora para todos ustedes! ¡Un poquitito de mi corazón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Vaya, Percy! ¡Viva, Samira! ¡Viva, Percy! ¡Felicidado! ¡Ahora, ahora! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Muevelo! 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 ¡Mueve la cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Girando a las pantalitas! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡¿Dónde están los cheneros?! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Chelita! ¡Arriba! ¡Chelita! ¡Arriba! ¡Soberos! ¡Arriba! ¡Dicepcionados! ¡¿Dónde están ellos?! ¡Bailando, bailando! ¡Gonzando, gonzando! Así, así, baila, bauta, zapato, bauta, zapato, brindando tu cervecita Cepilladito, 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 vasolino, vasolino Oye, Waltercito, que se va, toma, toma, salud, salud Y dónde está mi chica hermosa, Marisol Fernández, Mariluz Fernández Y yo le dije a Walter, no te emborraches Y ese pasito, y ese pasito, y ese pasito, zapacito, zapateadito El baile, el baile, bailecito, 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 grendi, grendi Cepilladito, 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 que riquito Y esa cintura, 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 cintura Muévelo, 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 muévelo Izquierda, derecha Muévanse, así, así, muévete, así, así Muévanse, así, así La familia Pachi Crisóstomo Yo soy la mata, muérete el toro, quieras o no quieras Mi amigo que está con la chelita acá Ay, tranquilo Serás cachudo Sí, 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 sí Yo soy la mata, muérete el toro, quieras o no quieras Gracias a las chicas, gracias a ellas Gracias a nosotros, son adornados miércoles Gracias, gracias Toma, miércoles Serás cachudo No, no, sepa, Chucky Dale, Chucky, dale, Chucky Resígnate a perder, Chucky Ese pasito, Chucky Que bailadito, Chucky Dale, Chucky, dale Dale, no más, dale, no más Tú bailarás, tú bailarás Tú gozarás, tú gozarás Con Fleti y Chaldania, la hermosura del requinto Así tomarás La familia Crisoso Montachi Muchas gracias El horrito Quispe Pero qué bonito JL Chilón Y su chelito Chepo, 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 chepo Ahora, ahora Bailalo Gozalo Toma, toma Tómalo Así, así Tuchelita Tuchelita Toma, Chucky Toma El pasito Chica, es el pasito Michael Michael, ¿no es cierto? Ahí está Michael El horrito Quispe El horrito Quispe Soltero, arriba Soltero, arriba Soltero, arriba Soltero, arriba Así como Chucky Y donde están medio chicos solteritos Sin compromiso Yo no, Marisol Fernández Oye, Waltercito Hay como bailas Hay como gozas Hay como tómalas Chuchelita, chuchelita ¿Dónde está la manchita que tiene? Que encaja, por favor ¿Dónde están los cheleros? Arriba, arriba Cuchelita Dale, no más Haza, no más Tú bailarás Así, así Tú gozarás ¿Con quién? ¿Con quién? Tú tomarás Con Gle Y ya nadie tiene que ser Chuchelita, chuchelita Arriba, arriba Tomando, tomando Tomando, chuchelita Tomando Salud, salud Sirve este hielo Salud, salud Sirve este hielo Salud, salud Seguí ese Piedadito Darbincito adelante Ahí está Darbincito adelante Hay del infante Zapateadito Tema vidito Tema vidito Eso Otra canción Éxito Esta bonita canción ¿Para quién? Para ti Marilu Fernández Buen mi amor Saludos Para ese amor que se fue Para la devota La señora Flor Magia Vuelve a dormir Ahora sí lo cantamos chicas Señora, señora Estoy llorando por tu amor ¿Cómo dice? Vuelve a dormir Vuelve Que tu aliento Presente Que tu aliento Como se llame Cierre Cuando me encuentro De tu amor Con un solitario Cuando miro En el cuarto De un reclamo Cuando escucho Que estás pensando Para ti corazón Vuelve mi amor Vuelve por favor Ay, desgraciado ¿Dónde te llevaran? Te necesito Gracias A la devota De la santísima Cruz de Motive A la señora Flor Magia Gracias de toda corazón Gracias Señora Flor Magia Te mandamos fuerte 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 Mi amor Fuerte Estoy llorando Por tu amor Fuerte Mi amor Fuerte Sin corazón Yo no sufro Cuando me acuerdo De tu amor Sí, ahora Grande Sufra Ay, ay, ay Corazón Cuando miro En el centro Por tu cara Cuando escucho Que estás cantando Mis canciones Nos enamoramos Arriba Oye mi amorcita Escucha Escucha Vuelve por favor Vuelve que te necesito Glendi Si se fue antes Si se fue antes Que lo botes Va a regresar Antes que lo llames Espera nomás Siempre En la hermosura Del rejito Vuelve Amor Mío Sentimiento Estoy llorando Por tu amor Vuelve Amor Sí Esas chicas Estoy alento Me sentí Me hace falta Estoy alento Me sentí Me hace falta Baila Baila Así es No me acuerda De tu amor Manuel Fue una Solita Cuando miro En el cuarto Un reclamo Cuando escucho Que estás cantando Mi canción ¿Y dónde están Las churras? A ver Sin cariño Hoy viene Para que ninguno Yo te amaré Ay que Abelita Serás feliz Aquí en mi pecho Tú me miras Siempre serás Siempre serás Tomando Toma que toma Toma que toma Baila que baila Así así Hola así ¿Y dónde están los chicas? Se están tomando Barco lleno ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están los chicas? Salud Salud Tervecitas arriba Las chicas arriba Eso ¿Dónde están los chicas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y las chicas arriba Las chicas arriba Las chicas arriba Solteros arriba Eso sí Buébelo 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 Báilalo 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 Gozalo Gozalo Toma que toma Toma que toma Ahora Grendy Mira como baila Grendy Mira como baila Grendy Mira como baila Grendy Ahora como afrosa Grendy Una vueltecita Grendy Esa vueltecita Grendy Salpateadito, salpateadito ¿Dónde están las chicas solteritas? Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Y como dicen Tomando, tomando Así, así Bailando, bailando Así, así Gozando, gozando Así se baile, se goza Soltero, soltero Eso Soltero, soltero Chelero, chelero Hola pues A ese bailecito Chicas, chicas Mueve los sombritos Mueve Mueve los sombritos Mueve Mueve los sombritos Mueve Esos sombritos, sombritos La cintura Esa cinturita Esa caderita Esa cinturita Esa caderita ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Vamos, Celso Correa Vamos, Guerrero Dale, Cushay Y de mi amigo Y de mi amigo Abando Esa blanquita Esa blanquita Dale, dale Ahora pues Mueve este, mueve este Mueve este, mueve este Mueve este, mueve este Mueve este, mueve este Mueve este JT Producciones Cushay, Cushay Báilalo Gózalo 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 JL Saltando Saltando Arriba Saltando Así Señora Flor Magia Gracias de todo corazón Empresa promotora Contigo Perú Elvis Mendoza Elvis Mendoza Persigamos Como toma Fernandito Fernandito Villanueva Radio Super Estación 104.5 En toda Cajamérica Super Estación Fernandito Villanueva Elvis Mendoza Contigo Perú Saltando Va arriba Saltando Va arriba Saltando Eso Ale Alejandrito Cortés Y se hermosa fiesta Se hermosa carana Ahora solito Mejoran Ale Baila conmigo Chiquita Baila conmigo Fraquita Baila conmigo Gordita Esa cintura Arriba Arriba Con la sala Mujeres Las que están tomando Su cervecita Constructura Hoy Cero Baila conmigo Baila conmigo Chiquita Baila conmigo Baila conmigo